Esta oportunidad se desarrolla a la segunda a cargo de Héctor Rodríguez sobre los sistemas de formación de esta tolda política. Escuchemos. Únicamente, antes de entrar dentro del tema del liderazgo, está el tema de la simbología y de la estética. Que aquí también hay un gran debate, ¿no? Nosotros no defendemos la simbología del capitalismo. Pero eso no quiere decir que no tenemos una estética y una mirada de la belleza. Ninguno de los dos extremos. Hay quienes dicen, bueno, no podemos estar reproduciendo las características del capitalismo y entonces la consecuencia de eso es que no le paramos al mensaje que damos en nuestro comportamiento, en nuestras puestas en escena, en nuestra forma de vestir. No, eso hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Eso es también parte de lo que transmitimos. Ahorita que se está dando un debate sobre el tema de la corrupción, yo me reuní con varios jóvenes que me decían, Héctor, pero tal dirigente anda de tal manera, o tal dirigente anda con tales zapatos o con tal ropa de marca. Yo le digo, tienes razón. Pero lo que yo te pido es que no copies a ese dirigente, copia a aquel, que no anda así. Copia a María León, copia a Soto Roja. También tenemos lo que sea malo, señalémoslo. Lo que sea bueno, copiémoslo. Pero hay que dar una reflexión. Y no es solamente en cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los compañeros y las compañeras, cómo construimos la puesta en escena de los actos. Ahí hay un debate porque la simbología también contribuye a la construcción de la subjetividad. No es solamente lo que decimos discursivamente, también es lo que decimos en nuestra forma de hacer las cosas. Y eso también tiene que ser parte del debate. Que responda, Julio hablaba ahorita del tema ambiental. Ah, bueno, entonces nuestras políticas públicas, no es solamente que el plan de la patria diga que hay un quinto objetivo. Es que nuestras políticas públicas tienen que ir en esa dirección. Ah, nosotros nos asumimos feministas. Entonces nuestra forma de ser, nuestros chistes no pueden ser machistas. Nuestros chistes no pueden ser racistas. Esta es toda una construcción de subjetividad que no puede ir solamente en lo teórico. Entonces la batalla simbólica. Ahorita dábamos un debate, algunos gobernantes, sobre los carnavales. ¿Estamos luchando contra las monarquías? Sí o no. Pero hacemos fiestas de reina. Yo me atrevo a ponerlo aquí, para el debate. En eso no tenemos consenso, hay miradas distintas. Son de las cosas que digo que hay miradas distintas. Bueno, sigamos dando el debate. Pero lo que digo es que tiene que haber coherencia, la mayor coherencia posible, entre lo que expresamos, que defendemos como partido, y luego lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo montamos los actos. Hay tiempos políticos también, porque hay una subjetividad, hay una cultura del pueblo. No podemos ir en contra de ella a lo malo, sino que tenemos que ir dando un desarrollo pedagógico de las cosas. Pero hay que tener claridad de para dónde vamos. Dicho estas cosas, entro ya en lo propio del sistema. El sistema, como ustedes saben, trata, hace un esfuerzo, de ir de la mano de nuestra estructura del partido. Que ya le explicó Julio León, yo no la tengo que volver a explicar. Pero, comparto, reproduzco lo que él dijo. No podemos estar montando cosas paralelas en todos los espacios. Ahorita se da un debate, por ejemplo, para la elección de los delegados entre la juventud y el partido. Lo hacemos juntos, lo hacemos separados. Alguien me decía, Héctor, hay que hacerlo separado porque el espacio de la VCH no es el espacio natural de la juventud. Está bien, pero ¿cuál es el espacio natural de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? Que no es cualquier juventud. Si la juventud no está en el partido, entonces no es la juventud del partido. Si la juventud no la metemos en la VCH, ¿cómo renovamos al partido? Por ejemplo, yo acompaño, ya no es un problema de la juventud, es un problema de nosotros como líderes que no somos capaces de tener jóvenes en todos los espacios, que al final sí fuimos capaces. Entonces, pongo eso como ejemplo. Todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, tiene que respetar, fortalecer, consolidar la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. No dividirla. Aquí no hay luchas generacionales, o grupales, o sectoriales. Es el pueblo contra la oligarquía, es el pueblo contra el imperialismo, es el pueblo contra la burguesía. Y la derecha es especialista en generar falsas divisiones. Ah, no. El problema del líder religioso de base contra la líder feminista de base. Ah, nos dividen y ellos gobiernan. El problema del joven contra el adulto. Nos dividen, hacen una lucha generacional y ellos gobiernan. No, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por la unidad. Que en el camino va a haber cosas en las que no estamos de acuerdo, la debatimos, les damos método. Pero no podemos generar ninguna dinámica que nos aleje, más bien que nos fortalezca. En función de eso, el sistema de formación se adaptó, se construyó para acompañar todos los niveles de estructura. Aquí en esta lámina, tienen ustedes un poco la estructura nacional, con el equipo nacional, el equipo del centro de estudios, el consejo académico, la planta profesoral y la secretaría. Ese es el nivel operativo. Resalto mi felicitación a los más de 11 mil profesores que tenemos en todos los municipios del país en estos momentos. Luego están los equipos estadales, municipales, parroquiales. Aquí no estaba comunitario, porque en la estructura pasada no era. Se agregó durante el camino. Ahora hay que agregarlo. El equipo comunitario, el equipo por VCH, y los círculos de lectura que van abajo. Entonces tratamos de atender a todo el mundo. Primero nosotros tenemos una militancia del partido. Esa militancia que está inscrita no necesariamente es un militante activo en la RAS o en la VCH, sino es un compañero y compañera que es chavista, que acompaña a la revolución bolivariana, que a algún momento manifestó sus ganas de querer ser militante, y nosotros como líderes no hemos sido capaces de atraerlo, de convocarlo, o él por su dinámica no tiene en este momento la capacidad. Para ello se construyó los círculos de lectura, para tratar de generar un espacio lo suficientemente flexible en las 40 mil comunidades. En su mejor momento, esa es la idea, en su mejor momento, antes de la pandemia, llegamos a estar en 36 mil comunidades. Nos faltaron 4 mil comunidades. ¿Qué se discute ahí? Bueno, los textos recomendados por el Consejo Académico, esto va muy de la mano del trabajo que hace la compañera de comunicación, Tania Díaz, que todas las semanas, y la Secretaría del Partido, todas las semanas nos saca un informe con lo que se discute en la Dirección Nacional, con la coyuntura, y sacamos el periódico 4F. Se le manda en digital a todas y a todos, para que podamos dar un debate, una discusión sistemática permanente, con los círculos de lectura. Ese es para la militancia de base, para el pueblo en general. Y luego tenemos una estructura que son la RAS, que mayoritariamente se conoce como el jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VCH, pero que va mucho más allá de un jefe de calle, comunidad de VCH, que debe tener unos equipos de trabajo. Tenemos, corrígeme Julio, más de 250 mil calles, y más de 40 mil comunidades, ¿correcto? 48 mil, y 282 mil calles. Puede ser que el Partido Socialista Unido de Venezuela, no sé, allá en Altamira, hay una calle donde no seamos mayoría, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que sí pueden tener certeza, es que no hay una calle en Venezuela, ni una comunidad en Venezuela, donde no exista el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde no tenga un responsable, donde no tenga un liderazgo. Puede ser que cualquiera de nosotros no conozca una calle de Venezuela, pero tengan la certeza que a nosotros nos lanzan en cualquier calle de Venezuela, en cualquiera, que yo no conozca, y a los tres minutos se me va a acercar el jefe de calle y me va a decir, hola Héctor, ¿estás en la calle tal? Aquí hay tantas familias, el gas queda llega cada cierto tiempo, ¿el círculo de lectura está funcionando o no está funcionando? ¿el principal problema es este, este, este? ¿tenemos tantos militantes, tantas personas enfermas? ¿es o no es así? De eso no tengamos duda. Por eso es que somos el partido más grande, más fuerte, que ha tenido toda la historia política de Venezuela. Y este Congreso, estos compañeros y compañeras, somos los responsables de llevar a buen puerto esa organización, ese ejército que está bajo nuestras manos. Nosotros tenemos que tener absoluta responsabilidad del compromiso histórico que tenemos. Para esos jefes de calle, comunidad y VCH, para toda la RAS, más allá de los jefes de calle, comunidad y VCH, está el curso de liderazgo. Curso de liderazgo que tiene una dimensión en lo ideológico, en lo programático, y un curso de liderazgo que tiene otra dimensión, ya herramientas tácticas para mejorar, porque además al jefe de calle, comunidad y VCH, a la RAS, tiene múltiples tareas. Tareas que van desde administrar logística, una cantidad de CLAP, una cantidad de vacunas, resolver conflictos, peleas entre un consejo comunal y otro, peleas entre un movimiento y otro, crisis de liderazgo, batallas que van hasta en materia de seguridad, como nos está pasando, por ejemplo, en Apure, y ese compañero y esa compañera no necesariamente fue formado para todas esas cosas, para dirigir una asamblea, para lanzar un discurso, para llevar una agenda, para llevar un inventario, entonces todas esas cosas es las que se tratan de fortalecer en esos cursos de liderazgo y donde pasaron en los cuatro años anteriores 180 mil compañeros y compañeras. Si algo nos ha permitido superar la crisis que nos ha generado el bloqueo, las sanciones, la pandemia, no tengo duda en decirlo, son las jefas de calle, de comunidad y de VCH que han puesto la cara, el pecho durante todas estas dificultades, en todos los problemas, hay problema de gas, ella es, hay problema del CLAP, ella es, hay problema de agua, ella es, hay que organizar una marcha, es la jefa de calle comunidad, por eso tenemos que prestar especial atención en fortalecer las cualidades, las capacidades de ese liderazgo de base, esa es nuestra fuerza fundamental. luego tenemos un nivel de dirección que cuando construimos este trabajo trabajaba era las direcciones municipales, estadales y nacionales, ahora tenemos que incluir las comunitarias o las comunales y las parroquiales, estos equipos de dirección tienen la responsabilidad de dirigir el partido en un espacio territorial determinado, más allá del trabajo operativo, para ello hemos construido con el centro de estudio un conjunto de estudios más avanzados donde tenemos un nivel de diplomado, un nivel de maestría y un nivel de doctorado llegando hasta la dirección nacional. ¿Qué líneas de trabajo estamos desarrollando tanto formando como investigando en ello? Bueno, tenemos una línea de trabajo en la dirección de organizaciones políticas, organizativas, partidos, movimientos que tienen toda una dinámica por ejemplo, con los compañeros trabajadores tiene toda una historia el movimiento sindical, felicitaciones por su congreso a toda la clase trabajadora, tenemos otra línea de trabajo más para quienes tienen funciones de Estado, concejales, alcaldes, directores, secretarios, bueno, que tienen que llevar presupuesto público, rendir cuenta, construir políticas públicas, construir proyectos, presentarlos al Consejo Federal de Gobierno, nosotros hacemos un esfuerzo permanente por renovar el liderazgo. Un ejemplo de eso es lo que preguntaba ayer Diosdado, aquí, ¿quiénes venían por primera vez? Fue hermoso, bueno, es hermosa esta fotografía, ahorita hay una sensación que todo está como renovándose, ¿verdad? Porque logramos vacunar a la mayoría del pueblo, entonces empieza a reactivarse la dinámica social, porque logramos recuperar la senda del crecimiento económico, pero también porque pareciera que todo políticamente se está reactivando, yo tenía años que no veía el Teresa Carreño lleno así, me recordó las asambleas del partido con Chávez, son fotografías que muestran que los tiempos de resistencia han valido la pena y que vamos retomando política, social, económicamente, el crecimiento, la prosperidad y la esperanza del país, es muy bonito, pero ayer Diosdado preguntaba ¿quiénes vienen por primera vez? Nuevos. Ahorita cuando hicimos las elecciones internas de alcaldes y gobernadores más del 80% son nuevos alcaldes o nuevos gobernadores y son líderes y lideresas muy valiosas todas y todo, pero muchas veces son líderes y lideresas que por primera vez tienen que presentar un proyecto al Consejo Federal de Gobierno, que por primera vez tienen que rendir cuenta ante un Consejo Municipal, un Consejo Legislativo o un ministro ante una Asamblea Nacional que por primera vez tiene que llevar un plan operativo, entonces no creamos que porque somos buenos líderes de base, nuevos líderes de comunidad, no la sabemos todos, hace falta una técnica también para gobernar y por eso es importante que más allá de las múltiples tareas que tiene uno como gobernador o alguien como alcalde o alguien como director, tiene que haber un espacio para la reflexión, para el estudio. Aquí se ha usado de manera incorrecta la frase de Simón Rodríguez inventamos o erramos. Simón Rodríguez no quería decir con eso que hagamos cualquier cosa sin reflexionar. Por el contrario, si alguien estudiaba las cosas, si alguien reflexionaba las cosas, si alguien evaluaba experiencias previas y la realidad para ver si eso era aplicable o no era Simón Rodríguez. Cuando Simón Rodríguez decía inventado de ramos es que no vamos a copiar ningún modelo extranjero y aplicarlo en Venezuela como si fuese la misma realidad. Podemos estudiar... La historia de Héctor Rodríguez Castro quien habla del sistema de formación que se ha adaptado y se ha profundizado al implementar ahora diplomados, maestrías y doctorados. Todo esto con el objetivo de perfeccionar el liderazgo desde las comunidades. Nosotros continuaremos desde el Teatro Teresa Carreño para llevarles a ustedes más detalles de este quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto de la JPSO.